El hombre que bien me suena ¿Por qué me llaman Rocío? Un hombre que bien me suena ¿Por qué me llaman Rocío? El hombre que bien me suena El hombre que bien me suena Es la gloria bendita Y a tan de poca arena A soledad en palilla Con risas del río que va A tan movil Y a tan de poca arena Porque el hombre que bien me suena El hombre que bien me suena Orgullo de Andalucía Eres la planta paloma Orgullo de Andalucía Eres la planta paloma Orgullo de Andalucía Orgullo de Andalucía En fin a ver los finales En la mamá por la sentía Agua para el peregrino A causa de mi alegría A tan morir Y a tan de poca arena ¿Por qué me llaman Rocío? Un hombre que bien me suena Eres pastora y señora De la marisma ladana De la marisma ladana Eres pastora y señora Es la marisma ladana Eres pastora y señora De la marisma ladana De la marisma a la gana, el besillo marinero, me lo pago de la mañana, y la fe del mundo entero, me lo pago en la mañana. A cantar por día, a cantar por la arena, porque te llaman los hijos, donde mi viernes suena. Cuando paso por el puente, Triana, contigo vida mía. Cuando paso por el puente, Triana, contigo vida mía. Triana, contigo vida mía. Con mirarte solamente, Diana, me muero la alegría Porque tienes unos ojos, Diana, igual que los luceros, Diana, igual que los luceros Una clase de esos, una tiana que vale un luchero Si por otro me dejara, Diana, de pena moriría, cariño Si por otro me dejara, de pino, de pino, de pino, de pino, tiana, tiana, lloré Pelahita de Santana, tiana, paroles sobre el río Pelahita de Santana, tiana, paroles sobre el río Tiana, paroles sobre el río Puentecito de avellana, tiana, y tú del brazo mío Un gitano va cantando, tiana, con globos de colores Tiana, con globos de colores Una vieja, pero blanco, tiana, pestiño y alfajoré Calentito y buñuelo, tiana, que me hagan tus pestañas Ay, niña, que mira, mira, ven, vamos a ver la costaña Tiana, se entraña, tiana, lloré Alfarero de Tiana, tiana, casiano, zafira Tiana, alfarero de Tiana, tiana, casiano, zafira Tiana, casiano, zafira En el cielo hay dos hermanas, tiana, que son la ilumina Del cachorro están labrando, tiana, y dicen que no ha grito Tiana, y dicen que no ha grito Semblando agonizante, tiana, igual ha desistido Y el señor se ha licitado, tiana, respondan a los pegas Las pegas también tienen que ver Busca mi cara, más pegas, tiana, tiana, lloré Por marcones y ventanas, tiana, marcones y alegría Por marcones y ventanas, tiana, marcones y alegría Tiana, marcones y alegría Y repican la campana, tiana, de toda la Lucía No hay poeta que le escriba, tiana, la luz es ya el tío Tiana, la luz es ya el tío Y ese barrio tanto viva, tiana, la vía es de Lucía Reflejándose en el río, tiana, la luna, la sueldo Y todos repiten cada vez Y bala blanca, paloma, tiana, tiana, y dicen Vergüenza tiene que darte con el amor que te di Ahora pasa por mi calle y no te acuerdas de mí Vergüenza tiene que darte con el amor que te di La vuelta queda la vía, la vuelta queda la vía Por ti por poco me muero, porque estás loca que ría Y ahora yo no te quiero Tú que la ves todos los días María dile a tu madre María dile a tu madre Tú que la ves todos los días María dile a tu madre Tú que la ves todos los días María dile a tu madre María dile a tu madre Que mientras viva en tu casa Yo no hablo con tu padre Tú que la ves todos los días María dile a tu madre Porque se queda en la puerta, María porque no entra Y por más que vengo y voy, quieres llenarme las cuentas de los besos que te doy Se te nota en la cara que estás queriendo Que estás queriendo, se te nota en la cara que estás queriendo Que estás enamorada y yo me alegro Si en esta vía vuelves a enamorarte, en esta vía los amores de antes no se te olvidan Pero no pasa nada, yo me aparto mañana de tu camino Pa' que el agua pasada no mueva más el molino La novia que yo tuve se está casando Se está casando La novia que yo tuve se está casando La novia que yo tuve se está casando No te conviene, me dijeron mis padres No te conviene, me dices esta tarde que no la quieres Cuando tengas un hijo, en vez de destrozarle la vida entera Déjalo que se pase con la que quiera Andalucía es mi tierra Yo soy del sur Andalucía es mi tierra Soy del sur, soy andaluz Me gusta el moto en noviembre Y mirar al cielo azul Y mirar al cielo azul De aquí fueron mis abuelos, se formaron mis madones Aquí nacieron mis padres Y nacieron mis amores Yo soy así Y tienes que comprender Y tienes que comprender Que mi costumbre se reza Y no la quiero verte Me gusta dormir la siesta Yo soy del sur Yo soy del sur Me gusta dormir la siesta El gas paso y el buen vino Los cabalos bien domados Y la sala de casino Y la sala de casino Me gusta el cante sentío El baile de cuerpo entero La guitarra bien temprada Y los oliva de fuego Yo soy así Y tienes que comprender Y tienes que comprender Que mi costumbre se reza Y no la quiero perder Me gustan los toros serios Y los toros serios Yo soy del sur Yo soy del sur Me gustan los toros serios Y los toros de los donantes Los buenos banderilleros Y las bolillas de arrastre Y las bolillas de arrastre Me gusta ver la ventimia Y beber con los amigos Y la mujer es bonita Y la siembra de buen trigo Yo soy así Y tienes que comprender Y tienes que comprender Que mi costumbre se reza Y no la quiero perder Esta tarde se casa mi niña Yo no sé si reírme a lograr Anda, peluquera No la ponga más larga que está Venga ya que su novio la espera Que mi brazo la dé a adelantar Que está el cura Encendiendo las velas Al pasar a mi agua a su cuarto Y un poquito se ha puesto a llorar Y un poquito se ha puesto a llorar Sin querer anudaba mi brazo A salirse del tío y volar Esta noche no sé si dormirme O sentarme un ratito a esperar O sentarme un ratito a esperar O pedirle mil besos a la mía Y que sin ti no le falte de nada Con qué arte le daba la abuela Lo poquillo que pudo juntar A su madre no lo encuentro Dejala que razones tendrán La pobreza en su cuarto momento No sabrá si me hizo llorar Esta boca con el casamiento Y su hermana dobla un bateo Que hace un rato su cuarto dejó Que hace un rato su cuarto dejó Y otra vez se ha mirado al escuelo Para ver lo que tanto soñó Esta noche no sé si dormirme O sentarme un ratito a esperar O sentarme un ratito a esperar O pedirle mil besos a la mía Y que sin ti no le falte de nada O sentarme un ratito a esperar